Acá estamos todos en una sesión de baile Marcos después de la sesión de baile se tiene que servir un aperitivo por las dudas a ver si pierde un lípido Marcos, Marcos, Marcos Adrien marca el paso ¡Bravo! ¡Ena! ¡Les ayudó a un aplauso till number! ¡Barcelona, clubby, clubby! ¡La, clubby, clubby, clubby! ¡Clauszy! ¡Ten mas! ¡Clubby, clubby, clubby, clubby! ¡Guau Martiyano! Ese es para vos Alejandra ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, Marcos! ¡Guau! Bueno, acá viene el momento de... 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 Sí, sí, sí. ¡Guau! ¡Bravo! 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 Se los termina la música. ¡Chau, chau!